Nuevo sistema frontal y masa de aire polar ártica provocará temperaturas frías gélidas en México. De acuerdo con un análisis meteorológico, el frente frío número 9 ingresará durante esta noche madrugada sobre el noroeste del país, impulsando descenso de temperatura en Baja California, Sonora y Chihuahua. Sin embargo, durante la noche madrugada del martes una masa de aire frío con característica ártica reforzará el sistema, provocando temperaturas frías gélidas sobre Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Norte, Zacatecas, Norte, San Luis Potosí, Oriente. No se descarta que la masa de aire frío logre avanzar sobre Veracruz, Norte y zonas montañosas de Querétaro, Hidalgo y Puebla, aunque de menor intensidad. Temperaturas en promedio sobre 5 a 5 grados durante la noche amanecer se prevé en dichas regiones, sin descartarse extremas de hasta menos 10 grados centígrados en zonas montañosas, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones. Suscríbete ahora a mi canal para más actualización. Gracias.